Hola Neurofans, bienvenidos a otro episodio de Análisis del Lenguaje Corporal Soy César Ceballos, mentor en Neuro Lenguaje y Comunicación No Verbal Y en este episodio analizaremos el lenguaje corporal de Enrique Peña Nieto Soy consciente que al ser Enrique Peña Nieto una persona públicamente expuesta Habrá personas que estén a favor o en contra de su gestión como presidente de México Como lo he mencionado y he hecho con otros personajes públicos Aquí no analizaremos su gestión política, ni si fue buen presidente o mal presidente Solo hablaremos de lo que comunica su neurolenguaje, así como sus verdaderos sentimientos En este análisis del lenguaje corporal de Enrique Peña Nieto Se basó en el mensaje a la nación que con motivo del inicio del año 2017 Cuando él era entonces presidente de los Estados Unidos Mexicanos Si bien este ya es un video pasado, una vez analizado el lenguaje corporal de Vladimir Putin Nos sirve de preámbulo para dar carta abierta al análisis de otros mandatarios Como contexto en el mismo año de gobierno de Enrique Peña Nieto Se decidió subir el costo de la gasolina lo cual desencadenó algunos disturbios y malestar entre la población en general Como respuesta el presidente decide dar el siguiente mensaje Presidencia de la República Mexicanas y mexicanos, es un gusto saludarlos al iniciar 2017 Espero que hayan celebrado en familia las fiestas decembrinas y de año nuevo Cuando dice tener gusto en saludarnos parece que le hace falta comunicárselo a su cara El diseño fruncido caracterizado por la ruga en vertical que se forman entre sus cejas Y producto de los músculos depresor y el corrugador superciliar Que es lo que Paul Ekman denomina una unidad de acción número 4 Este gesto está relacionado con el enojo y la rabia Hay tensión en los párpados inferiores y eleva los párpados superiores Así como se aprecia tensión en la mandíbula y en los labios A los que no aprieta en este momento por estar en uso de la palabra Pero al final de la frase se puede apreciar que se aprietan los labios Juntas estas unidades de acción son indicio de enojo y rabia Esta combinación de expresiones faciales en menos de 30 segundos Revelan la profunda rabia que tiene el presidente Causada porque algunos mexicanos se molestaron Respecto al encarecimiento de los combustibles Si Peña Nieto siente una profunda rabia ¿Cómo es que dice que darle gusto en saludarlo? Es evidente que aquí hay una contradicción entre lo que dicen sus palabras Y lo que el cuerpo comunica ¿A quién creerle? Siempre el cuerpo que nos dirá la verdad Se nota un corte cuando acaba la primera frase Y continúa su mensaje Quizás porque alguien intuyó que el mensaje estaba teniendo tintes negativos O bien hizo un momento para hacer un berrinche o yo que sé Durante el discurso es de notar la elevación del mentón Sobre todo durante esta corta frase que revela su arrogancia Y el desprecio velado a quienes lo critican Es importante subrayar que este ajuste en el precio de la gasolina No se debe a la reforma energética ni tampoco a un aumento en los impuestos Cuando afirma que este aumento de gasolina no se debe a la reforma energética Y tampoco a un aumento de los impuestos Su cuerpo nuevamente lo delata Porque en la parte que niega que se deba a un aumento de impuestos Siendo justo justo en ese momento Cuando da asentamientos de cabeza simulando un sí Nuevamente hay una contradicción entre lo que dice y hace Mientras que señala que el incremento en los precios de los combustibles No se deben a un aumento de los impuestos Su cuerpo afirma que así es El cuerpo no miente Como contador público certificado El tener estudios de doctorado, maestría en impuestos Y estar en actualización continua Te puedo afirmar que el aumento de los combustibles en 2017 Se debió al incremento del impuesto especial sobre producción y servicios Que cambió a una cuota fija por litro Por lo que te puedo afirmar que el presidente de ese entonces Mintió Esto confirma que es lo que dice su neuro lenguaje Está mintiendo Vuelve a afirmar que el gobierno no recibirá ni un centavo más de este Pero cuando su cuerpo lo vuelve a desmentir Cuando hace asentamientos de cabeza Pero esta vez un poco más velados o discretos El gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento El gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento Conclusiones Enrique Peña Nieto da un mensaje de conciliación Y un llamado de unión a los mexicanos Pero lo hace visiblemente molesto Este discurso más que ser un llamado a la acción Divide Más que mostrarse como líder Menoscava la investidura presidencial Si observas el mensaje de año de inicio del 2016 Y el de 2017 Harás notoria la diferencia Mexicanos, muy buenas noches Los saludo con gusto esperando que hayan pasado unas felices fiestas Mexicanas y mexicanos Es un gusto saludarlos al iniciar 2017 Espero que hayan celebrado en familia Las fiestas decembrinas y de año nuevo Por eso también es necesario un análisis del comportamiento base del sujeto a analizar El antes y el después Es claro que Enrique Peña Nieto estaba bien asesorado En cuanto al manejo de su imagen y de comunicación o verbal Pero el cuerpo no miente Y revela los verdaderos sentimientos de las personas por breves minutos Por breves segundos Enrique estaba tan bien adiestrado en oración y en comunicación Que probablemente a mi juicio Ha sido uno de los presidentes mejor asesorados y preparados en estas disciplinas Sin embargo En muchas partes de su discurso parece falso y acartonado Porque no le sale del corazón Y muchos de los movimientos de los brazos Así como los ilustradores o emblemas Se hacen de manera mecánica y monótona Reafirmando con esto Un mensaje de poca credibilidad Si vas a hablar en público Y están permitidas algunas preguntas También deberás estar preparado Para esas preguntas incómodas Que tus adversarios o personas envidiosas Te quedarán hacer para molestarte Y provocar en ti una reacción adversa Ya sea como chisme para una revista Para evidenciarte Etcétera Por lo que Hacerte encabronar les divierte Es decir Que montes en cólera Neurotip Nunca des un mensaje en público enojado Rebajará tu liderazgo Al dar una impresión de que te dominan tus emociones Y tus mensajes lejos de tener un impacto positivo Tendrá una reacción hostil hacia tu persona Si te gustó este video Dale me gusta Suscríbete a este canal Y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios Consulta también el diccionario en neuro lenguaje Aquí en mi nuevo canal Que te lo dejo aquí Deja los comentarios Si identificaste algunos otros signos no verbales Enrique Peña Nieto ¿Qué opinas del Neurotip o de las conclusiones que saqué? Sugiéneme algún video en específico que te gustaría que analice Ya sea aquí o en mis otras redes sociales Sígueme en Instagram, Twitter, Facebook o hasta en TikTok si quieres Yo soy César Ceballos Te mando un abrazo Y espero que uses tus superpoderes en NeuroLenguaje para el Bien Y una cosa más Existen muchas cosas que analizar de este expresidente Desde su relación con la actriz Angélica Rivera El significado de la raya de sus peinados O de sus desaciertos en declaraciones simples y contradictorias Aquí te dejo algunos ejemplos de los momentos más ridículos Y memorables de este personaje Como cuando hizo un tierno corazón En la celebración del grito de independencia de México O como cuando dijo que Estamos a un minuto de aterrizar A menos, como a cinco minutos O cuando no sabía saludar O cuando se le caen las cosas O cuando se queja del bullying A veces se escuchan más las voces Que vienen de la propia sociedad civil Que condenan La propia Marilena lo señaló en su discurso Que condenan Que critican Y que hacen bullying Sobre el trabajo que hacen las instituciones del Estado mexicano Cuando confunde ciudades con estados Ya distintas personas Del Estado de Veracruz que nos acompañan Del Estado vecino de Lagos de Moreno Y de igual manera Acerca al Estado De este Estado Al gobernador de este Estado Al Estado de León Cuando ha volvido a cometer errores Y del referente que se ha volvido Para otras naciones A partir de los cambios que ha alcanzado Como cuando se volvió maestro del disfraz en Nueva York O cuando le dieron Las ganas de bailar Un pinche cumbión bien loco Hay ganas de bailar Un pinche cumbión bien loco Hay 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 pinche cumbión bien loco Que me vee Que me vee Rrrrrr Vamos, vamos, vamos Con más música Queremos mandar un saludo No lo, no lo, xin, 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 va, va, va Bueno, ¿es supo se hicieras o no?